¡Suscríbete al canal! A nivel profesional y el mío también. Está muy bien la chiquita ahora. Por lo menos todo lo que se suponía que iba a pasar, malo, no pasó y siguió adelante. Todo lo contrario, es un libro de medicina distinto. La propia Luz Milagros es un libro de medicina porque, bueno, los médicos no entienden. Hay cosas que la medicina llega a un límite. Y después está la fe, las creencias y la decisión de una familia para que el bebé avance. El caso de Luz Milagros que por ahora viene bien. Él no lo va a decir, pero Gustavo fue de un gran apoyo para esa familia y estuvo muy cerca de ellos durante todo el transcurso de esos momentos difíciles. Y precisamente del 1 al 7 de octubre, como decía Gustavo, se lleva a cabo la semana del bebé prematuro con el apoyo de UNICEF. La idea es concientizar sobre la prematurez para que todo el mundo sepa de qué se trata y que se sepa también que casi un 66% de los chiquitos nacen prematuros, pero sobreviven, pueden salir adelante. Por supuesto que con muchísimo esfuerzo. Por eso también le pusimos allí campeones de la vida. Mi nombre es Emanuel Gustavo, tengo 24 años. Me llamo Maximiliano Muñoz, tengo 23 años. Estudio ingeniería en la facultad de acá de Salta. Yo me llamo Nicolás Lencina, estudio ciencias biológicas y tengo 20 años. Hoy se lanza la semana del prematuro, todos los años, este es el tercero. Festejamos durante una semana la celebración de la vida y cada año lo que hacemos es recuperar uno de los 10 derechos que están incluidos en el decálogo del prematuro. Este año se trata de levantar el derecho 7, en el cual todo recién nacido prematuro, que pesa menos de 1.500 gramos, tiene el derecho de acceder a un programa de seguimiento para evitar daños, secuelas y discapacidades. Nací prematuro de 5 meses y, bueno, por lo que me cuentan mis padres, parece que fue una lucha bastante grande y angustiante vivirla, pero bueno, supieron llevarla adelante y aquí estamos. Me cuentan que entraba en una cajita de zapatos, era increíble porque me bañaban en una mano. En vez de dormir en brazos, yo dormía en un brazo, digamos. Era así, me colgaban las patitas. Y verme ahora es lo que soy, sabiendo que era una cosita así. Realmente es muy increíble. Bueno, soy Carlos Tevez, he tenido una hija, 7 medicinas. Me he enterado cuando el doctor llevaba a mi mujer a verla y le dice que se tiene que ir para el hospital, que esa misma noche tenía que sacar a la nena, pues iba a complicar. Entonces era todo muy rápido, ¿no? Yo cuando llegué ya estaba en la incubadora, con oxígeno, con todas las cosas que se le ponen. No, Jonathan pesó un kilo cincuenta con siete mesinos. Y Iván, el más grande, pesó 800 gramos el mesino. A Jonathan le hacen control de kinesiología, neurología, lo siguen de la vista, del oído. El seguimiento, de alguna manera, es una forma de planificar la atención de un niño que se sabe se encuentra en riesgo de problemas serios de salud. Seguimiento implica organización, vigilancia, asistencia e intervención. Verlos, desarrollarse, ser personas con toda la capacidad de ser felices, es una gratificación enorme. Gracias a todo el cuerpo médico que me ha tenido en ese momento, voy a estar eternamente agradecido por lo que hicieron a ellos y a mis padres. Gracias a ellos tengo una vida normal, puedo estudiar, tengo mi familia. Muy bien, le agradezco muchísimo por el que estoy acá. La forma en que la familia lo cuida y lo acompaña hace a la diferencia. No hay nada que pueda suplir el rol en cuanto a lo que es el cuidado amoroso y la procuración de todas las necesidades que muchos de estos niñitos tienen. Nada, ningún sistema de salud, ningún equipo va a suplir lo que es la función de la familia, de los papás, de los hermanos y de la red ampliada de esa familia acompañando a este niñito. Que nazca prematuro, o sea, un montón de complicaciones para la bebé, para la madre. En ese momento no se te pasa nada por la cabeza, solamente el bienestar de tu familia, de tu hija. Hay que tener mucha fuerza para poder afrontar esa situación, no que es jodida, no es fácil. Por más crítico que esté un bebé, por más chiquito que sea, si el servicio donde está cuenta con un cuerpo humano comprometido, tiene grandes chances de salir. Y de ser feliz. Bueno, una historia preciosa, ¿eh? Sí, y además alentadora, ¿eh? Para que ellas, bueno, quienes hemos tenido hijos hemos visto ahí en la nursería, bebés tan chiquititos adentro de las, de las, ay, no me sale la palabra ahora, de las incubadoras, tan chiquitos, qué sé yo, que iban progresando, ¿eh? Y las mamás todos los días allí. La verdad que es una historia muy linda y hay que tener mucha confianza, mucha fe y estar mucho abrazando allí al bebito.